¿Qué es el Consejo Nacional de Seguridad Pública? Que se fundió ayer la presidencia, empezaron, pues le metieron tensión a esta sesión, temprano en un comunicado los nueve gobernadores de la asociación, de la asociación de gobernadores del PAN, acusaron que les quieren transferir la responsabilidad del aumento de delitos y dijeron que no por mucho madrugar amanece más temprano ni se obtienen mejores resultados. El reclamo llegó a Palacio Nacional. El balconeo de las inasistencias a las mañaneras estatales de seguridad molestó a varios gobernadores. Quienes en su reunión privada con el secretario de Seguridad hoy en Palacio Nacional le reclamaron la pretensión gubernamental de que las desmañanadas sean sinónimo de eficacia contra la violencia criminal. Ya en la reunión pública y ante el presidente López Obrador, el secretario Alfonso Durazo se comprometió a incorporar las críticas de los gobernadores ofendidos en el mejoramiento de las mesas estatales. O le atoramos juntos o fracasamos por separado. Y aunque frente a las cámaras se guardaron las formas, los gobernadores exigieron respeto. Que este sea el último llamado al respeto a las instituciones y soberanías que representamos. La relación que tenemos con los gobernadores, con todos los gobernadores, es una relación de respeto. Debemos de hacer el compromiso todos de trabajar juntos para sacar adelante a nuestro querido México. Y muchas gracias de todo corazón. Esa fue la parte rosa del encontronazo, la versión oficial de todos felices y contentos. Pero concluidas las formalidades, los gobernadores contaron de los reclamos que hicieron fuera de las cámaras. Nuestra amable solicitud al secretario de Seguridad Pública, pues que tengamos más cuidado con la información que se maneja. Revisen los datos. Hay gobernadores que están ahí todos los días y resulta que los estados los traen de cabeza. Yo madrugo, yo madrugo y veo otros estados de seguridad, pero en esas no se toman decisiones. Esas son una falacia, son un montaje. Adelantaron que sus quejas serán documentadas en la encerrona que tendrán en enero con el Gabinete de Seguridad, en Pachuca. Sé que es totalmente inapropiado el estar generando este ambiente cuando en realidad hay muchas cosas en las que tendremos que estar trabajando para mejorar la coordinación. Confiado en que esta vez sí se tomó nota del reclamo de los gobernadores, el presidente en turno de la Conago se despidió de Palacio presumiendo de sus buenos resultados, a pesar de ser uno de los balconeados faltistas. No voy a decirse lo que se dijo, pero sí se subió la voz. Yo tengo la seguridad que los ciudadanos no les interesan cuántas veces nos reunimos. Ahí la cuestión son los resultados. No fue fácil la reunión de hoy, pero lo importante, ahí estuvieron los gobernadores, ahí estuvo el fiscal Gertz, el presidente López Obrador, el Gabinete de Seguridad. Y ahí se volvió a poner en el centro de la atención nacional el tema de la seguridad. Una reunión con un simbolismo y un sentimiento parecidos a los de hace 11 años, a los del 2008. Por cierto, en la sesión de hoy los gobernadores firmaron con el gobierno federal un decálogo de compromisos para acabar con la violencia. Entre algunos de los puntos está el de erradicar la corrupción en policías y fiscalías, tema crucial. Mejorar los salarios y condiciones en las que trabajan los policías y atender el problema de las adicciones. Por cierto, ya que hacemos la comparación y veíamos a Alejandro Martí con aquel, si no pueden renuncien, del 2008, vean quién lo presentó. Genaro García Luna le dio la palabra a Alejandro Martí en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad de hace 11 años. Y ahí está Genaro García Luna, a la derecha del presidente Felipe Calderón, en aquella reunión. Y además, quien está a su izquierda, bueno, es el ministro Guillermo Ortiz Mayagoytea, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y al lado estaba el presidente del Senado, Santiago Krill. Esta vez, 11 años después, el presidente López Obrador, a su derecha, como en aquella ocasión, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Y veíamos que a su izquierda estaba él, o está, ahí estuvo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.